¿Qué tal, queridos amigos? Feliz noche y feliz año para todos ustedes. Es un placer nuevamente estar iniciando los casos extremadamente maravillosos que Dios tiene en cada uno de nuestros entrevistados para gloria y honra de Dios. Sin duda alguna, durante el inicio de este año nos hemos propuesto mejoras en la vida. Tenemos deseos para mejorar nuestra vida en todos los planos de la vida. Y conocemos muchas cosas que nos harán habilidosos para mejorar durante este 2022. Sin embargo, quiero decirles que la vida no se improvisa. Y el 2021 trae una ola sobre nuestros hábitos y actitudes que nos van a arrastrar. Necesitamos más que buenos deseos para iniciar y continuar este 2022. Necesitamos más que meras promesas humanas para una transformación completa de la vida. Necesitamos un poder exterior que obre en el interior, que sea sobrenatural y cambie y transforme nuestras vidas. Al punto que nos convenza de nuestra gran necesidad que tenemos de Dios todos los días de este 2022. Ese poder es Jesucristo. Tenemos a Jesucristo intercediendo en el cielo por nosotros. Y tenemos en la tierra, en tu corazón y en tu mente, otro intercesor poderoso que nos guiará a toda la verdad. Y nos motivará a una transformación plena de la vida. Por eso, proponemos en este programa el primer cambio en estilo de vida que toda persona debería tener y proponerse con la ayuda de Dios. Dedicar al menos 15 minutos en la mañana para invocar a Dios y entregar la agenda en las manos, tu agenda personal y familiar o inclusive empresarial profesional en las manos de Dios. Y al finalizar el día 15 minutos para estar a solas con Dios en la quietud donde tú puedas escuchar el silbo apacible del Espíritu Santo. Hablando a tu corazón, fortaleciendo tu vida, animando tus caminos y tus propósitos cada día. De tal manera que sean realmente perdurables esos propósitos y esos planes. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que por experiencia ha experimentado el poder de Dios y la dirección de su Espíritu. Ese poder increíble y maravilloso, sobrenatural que Dios ha enviado para todos nosotros sin acepción de personas. Así que prepárate para glorificar a Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Tenemos los dos más grandes intercesores sobrenaturales que pudiera cualquiera desear. Tenemos nuestro sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo, hombre. Y tenemos al poderoso Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, convenciéndonos, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. El poder del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Esta noche hemos invitado a Arnel Pierre Timmé y a su querida esposa Polema Ya, que amablemente han venido aquí para dar gloria a Dios con testimonios, no de la teoría, sino de lo que han vivido a través de la oración. Gracias por estar en este programa. Gracias, gracias por la invitación. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que están atrás de sus televisiones, de sus computadoras o accesorios puedan identificarse, familiarizarse con ustedes. Bueno, soy Annel Pierre Timmé, como ya lo mencionó. Soy de Haití, de Puerto Príncipe, la capital. Y actualmente soy maestro ahí en la Escuela de Música de la Universidad de Montemuelos. Y tenemos un hijo que se llama Arnel, que es la combinación de Arnel y Emma. Maravilloso, excelente. Cuéntenos, ¿cómo es que ustedes aprendieron a orar? ¿Ustedes vienen de hogares donde aprendieron desde pequeños a orar? Sí. Yo no nací adventista, pero mis papás ya estaban en camino a ser adventistas. Entonces, cuando llegamos en el campus de la Universidad de Haití, UNA, mi papá empezó a estudiar ahí. Sí, mi papá empezó a estudiar ahí otra licenciatura. Y así empezamos la vida adventista ahí en la universidad. Yo me recuerdo perfectamente de niña donde participábamos en programas infantiles. Y por mi temperamento, pues siempre estoy enfrente. Y entonces aprendí a poner Dios primero en prácticamente todo lo que hacemos desde niña. Aprendimos a orar, oramos por lo que sea. Que se me perdió un zapatito, lo busco. Se me perdió mi perrito. Oro primero y fe de niños, fe de niña. Pues encontraba al perrito, gracias a Dios. Sí, vamos de campamento, lo mismo. Así crecí. También crecí viendo mi mamá. Cada mañana. Especialmente uno aprende de sus mayores. Exacto. Sus queridos padres. Cada mañana mi mamá. La veía que mi papá se estaba preparando, etc. Y mi mamá en la cocina siempre me decía, ven, te voy a bendecir para el día. Y nada más, unos 30 segundos, un minuto, oraba conmigo. Aprendí que hay algo especial en eso. Amén. Es decir, oraba contigo y por ti. Bendiciéndote para que ese día pudiera ser muy diferente. Así es. Qué maravilloso. Supongo que tú también, Arnel. En mi caso es similar, nada más que yo nací adventista, porque mi papá ya era adventista. Mi mamá llegó a ser adventista, por un milagro también, de oración, que es otra historia. Pero crecí viéndolos orando todos los días, en todo momento. Sobre todo mi mamá, aunque esté cocinando, está orando. Sí, exactamente. La oración no tiene que ser necesariamente arrodillado o en alguna posición. Desde luego que hay momentos privados donde el espíritu te lleva a arrodillarte porque estás en franca humillación y confesión y hasta llorar y a gritar. Y puedes, delante de la presencia de Dios, ser tú mismo hasta que te descargues en él todo lo que tienes en lo más profundo de tu ser. Tanto alegrías como también tristezas y congojas, ¿no? Y tú lo aprendiste desde pequeño. Sí, lo aprendí desde pequeño. Y una cosa que mi papá hacía y que hasta ahora yo no solamente lo recuerdo, sino también lo hago. Es devoción personal. Me levanto muy temprano para estudiar la Biblia, para estudiar todos los programas de reavivamiento y reforma y todo eso. Como lo habíamos platicado, lo digo no como para decir que tengo una fe de elefante, sino porque Dios ha puesto la semilla de que nosotros necesitamos a él para vivir. Y esos encuentros que hacemos muy temprano nos ayudan durante todo el día. Y tenemos como una luz extra que nos ilumina durante el día. Así es. Cuéntanos alguna historia que ilustre o algunas historias que ilustren este poder de la oración donde Dios te consuela, te dirige, te fortalece. ¿Tienes algún testimonio que ofrecernos? Tenemos varios, pero voy a dar nada más algo breve. La primera situación que me puso a hacer un pedido muy fuerte era mi deseo de estudiar música en una universidad adventista. ¿Por qué? En mi país hay universidades, pero son del gobierno. Entonces significa que la filosofía, ir a la iglesia los sábados es como que escoger entre ir a clase o ir a la iglesia. Y nosotros pues no cedemos en este aspecto. Y para ellos es muy importante, pero para mí el sábado es más importante todavía. Entonces Dios ha abierto la puerta para que pueda venir aquí a Montemorelos a estudiar música. O sea, tú oraste porque Dios abriera la puerta para que él te diera la oportunidad de estudiar en una institución donde se temiera, se invocara el nombre de Dios, se hablara de Dios y al mismo tiempo estudiar música, lo cual era muy difícil allá en tu país. Sí, muy difícil por asunto de fe. Y la otra experiencia que he vivido que me había cambiado mucho también es cuando llegué aquí. Y en una hora de poder escuché que estaban orando por las llaves de una maestra muy querida mía, ahora somos colegas, que se le perdió. Entonces estaban como que orando por unas llaves. Para mí se me hizo extraño. Pero poco a poco entendí que Dios actúa aún con las cosas más insignificantes. No se escucha y contesta a esas oraciones. O sea, insignificante para otras personas, pero para la persona que ora es muy importante una llave. Muy importante. Y a veces no es una llave, es un hijo. A veces es una esposa, un esposo, una familia, la salud de alguien. También para Dios no hay cosa pequeña que te embargue tristeza o pena que Él no pueda y no quiera intervenir para ayudarte como hijos de Dios. Así es. Y tuviste eso. Te fortaleció tu fe. Sí, mucho. Y más, por ejemplo, como en el terremoto de Haití, que de hecho hoy es 12, ¿no? Hoy es el día donde sucedió el terremoto, como hace unos 12 años, entre 4 y 4 y medio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la oración pudo intervenir allí? ¿Qué vieron allí? Porque eso es algo que no podemos ni siquiera imaginar, porque la realidad supera la imaginación de lo que pasó allí en Haití. ¿Podrían contarnos algo del poder de la oración, de cómo Dios fortalece, consuela y guía? Ok, me está pasando muchas cosas en la cabeza acerca de esto. ¿Por dónde empezar? Ok. Después del terremoto, unos días después del terremoto, la iglesia, especialmente la Universidad, la Universidad Una, la Universidad Adventista de Haití, se transformó en un lugar donde la gente venía a buscar ayuda. Había un sinfín de carpas, había... Los primeros días era un desorden total, era un desorden total. Me acuerdo que creo que el tercer día mi papá estaba haciendo el culto y lo escuché decir, Padre, dame la fuerza para hacer tu instrumento y organizar la iglesia. Y yo en mi corazón dije, eso no es tu asunto, tenemos un pastor. ¿Por qué quieres hacer eso? Y yo estaba hablando con mi hermano, le dije, ¿ves en qué mi papá se va a poner? Y al día siguiente, mi papá empezó, nos dijo, y sinceramente mi hermano y yo no queríamos. Le dije, no, no. Él era el primer anciano en este momento. Y él empezó a mover gente. Hay personas que se reían y ahí enfrente, estábamos, estábamos enfrente de la radio y ahí con unos jóvenes agarró unas bancas de la iglesia, sacó las bancas, los puso ahí y empezaron a construir una carpa grande para que sea una iglesia. Y creo que como una semana o dos semanas después tuvimos el primer culto ahí. Pero cada noche, mi papá, úsame, aquí estoy, úsame, aquí estoy, úsame, aquí estoy. Y yo, pero papá, en la situación que estamos, ¿por qué quieres esta responsabilidad? Y déjame le digo, la iglesia pudo funcionar ahí, transmisiones en vivo, allí de la radio, porque estamos en el parking, en el estacionamiento de la radio. Al lado se armó también una clínica, porque la gente los sábados que estábamos cantando o miércoles, llegaba gente que estaba un poquito más lejos, porque el campus es muy grande, llegaban, se sentaban y los chicos que estudiaban enfermería o algún doctor que se aprovechaban para poder hacer como un tipo de brigada. Entonces, allí vi la mano de Dios. Amén. Dije, ¿qué responsabilidad agarró mi papá? Pero vimos los resultados. Ema, lo que estás contándonos me hace suponer, me hace creer que Dios no hace acepción de personas. No es que sea un líder religioso y Dios va a usar a ese líder religioso nada más y nadie más. Sino Dios puede usar a cualquiera que se pone en sus manos y empodera a la persona para hacer su voluntad, aunque no tenga aparentes recursos. Él proveerá todo porque pone el poder de su espíritu en esa persona para realizar la voluntad de Dios, que es una voluntad de misericordia, como lo fue el caso que tú nos estás contando de tu papá. Sí. Entonces, es maravilloso porque se transformó en muchas formas de bendición, en una iglesia, en un hospital o sanatorio allí, porque se daban brigadas, todo por la iniciativa de una persona que estaba investido del poder del Espíritu Santo, de la dirección. O sea, hay momentos en que uno debe de orar y hay momentos en que el Espíritu de Dios, en donde la palabra de Dios te ordena moverse y ponerse en acción con fe, con esperanza y con mucho amor. ¿Cierto? Sí, de hecho, como le contaba hace rato, que mi mamá, aún cocinando, oraba, este mismo día del terremoto estaba preparando un jugo de guanábana, que es nuestro favorito, y nos marcó de este mismo día ya como que es parte de nuestra historia. Ella tenía que ir a la universidad para estudiar, también al gimnasio para hacer deporte, no fue. Yo tenía que salir, estaba de vacaciones en aquel día, no fui en los lugares donde debía ir. Y todos esos lugares... ¿Colapsaron? ¿Colapsaron? Sí. ¿Todos? Ningún sobreviviente ni nadie. En mi aula de clase, el maestro con 17 alumnos aplastados. Todos. Pero una cosa que me llamó más la atención es que dos meses antes había perdido a mi papá, que era diabético. Y en la oración era que Dios lo curara, como siempre pedimos, pero no sucedió, falleció. Entonces dije, bueno, es la voluntad de Dios. De hecho, mi papá también, mientras estaba enfermo, oraba mucho para su sanación, pero no ocurrió. Pero después, viendo el panorama, entendí que Dios lo mandó al descanso para salvarnos a nosotros. ¿Cómo? Ya que era diabético y ya estaba en diálisis y ya no podía caminar, entonces con el movimiento del terremoto podíamos ir a buscarlo, a sacarle la casa. Ya que no estaba en la casa, entonces nosotros nos despreocupamos tantito de que no hay nadie como que no puede caminar en la casa. Pero está mi mamá, entonces ahí vemos otro milagro de Dios. Mi casa era de dos pisos y mi mamá se salvó aún con otra casa de tres pisos cayendo sobre la casa nuestra. ¿Cómo se salvó mi mamá? Hasta ahora no sabemos. No sabemos. Cuando lo encontramos, nada más estaba, ¡Gloria a Dios! ¡Ay, me ha salvado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! O sea, alabando a Dios. Dos casas después y arriba. No sabemos cómo llegó aquí. Salió de su casa, se brincó un espacio, la cochera de una casa, estaba encima de una casa y subió encima en el segundo piso de otra casa. Y ella estaba alabando. ¿Cómo estuvo? ¿Quién sabe? 72 años, uno puede decir. ¿Cómo llegó ella acá? Entonces, ahí entendimos que fue un milagro. Ella misma no nos puede decir qué pasó. Hasta ahora siempre le digo, ¿qué pasó mamá? No sé. Lo único que sé es que Dios me salvó. Amén, amén. Queridos amigos, queridas amigas. Dios es poderoso para hacer milagros por sus hijos. Y Dios no termina de escribir tu historia cuando uno va al descanso. Recuerden que para Él la muerte es como un sueño. Y todavía seguiremos esperando el cumplimiento de sus promesas. Porque Dios es fiel. Por eso formamos grupos de oración. Grupos de oración en la familia, grupos con los amigos. Estamos en los 10 días de oración, al final de los 10 días de oración de toda la iglesia mundial, orando por el descenso del Espíritu Santo. Únete a nosotros para que a través de este programa, de este foro que Dios tiene, tú puedas formar parte de este enorme ejército de personas que oran por el bienestar de la humanidad. Amén. Envía tus pedidos de oración al programa o agradecimientos. Todos ellos son objetos de nuestras oraciones. Hay un grupo de damas maravillosas que oran por cada uno de ellos. Las guerreras de la oración. Y yo de manera personal me gozo también en orar uno por uno de tus oraciones. No solamente por la oración que tú pides, sino por ti que estás pidiendo esta oración. Porque formamos redes y queremos iluminar al mundo con el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla para que oremos durante toda esta semana por ellos. Y así fue como ustedes han experimentado el poder de Dios a lo largo de su corta vida, porque ustedes se ven jóvenes, ¿no? Jóven todavía. Con 40 años, pero joven. Se ven jóvenes. Muy bien, gracias a Dios. La oración, ¿qué ha llegado a ser para ustedes ahora? Ay, pastor. Hay tanto, pero voy a dar nada más uno, que es mi hijo. Que fue una petición especial a Dios, porque en mi familia soy, podemos decir, soy el último. Es decir, después de mí ya no hay Piatime en la familia. ¿Eres el Benjamín, el más pequeño? ¿Es el único? Soy el único. Ah, eres el único. Soy el único. Ah, ok. Sí. Entonces, mi deseo era siempre, por lo menos, tener un hijo varón para poder continuar, digamos, con el nombre de Piatime. Y Dios concedió este hijo, pero cuando nació, igual estaba muy grave, tenía 20% de posibilidad de vivir, porque nació con un problema de pulmón. Y cuando llegamos, el doctor nos dijo, pues vamos a ver qué se puede hacer, porque 80% de su pulmón no está funcionando. Entonces le dije, doctor, haga todo lo que usted quiere hacer y puede hacer, pero tenemos un médico que hace todo y lo va a hacer. Nada más haga su parte y él hará la suya. Y de ahí también empecé a escribir a amigos, familiares, compañeros de clase. En este tiempo estaba estudiando todavía y en 11 días ya mi hijo ya estaba al 100% y el doctor como que, wow, esos casos cuando llegan aquí pasan mínimo un mes. Y en 11 días y en 11 días tu hijo ya está afuera. Amén. Como que le dije, doctor, tenemos un doctor que puede hacer de todo. Haga su parte y él hará todo lo imposible. Amén. Entonces, esa es otra experiencia que nos ha marcado mucho. Y también en la educación de Arnhem. De la educación de mi hijo, la verdad, es un estrés. Era, todavía es. Un estrés para mí preparar a un hijo para vivir en este mundo. Sí, estamos anhelando el regreso de Cristo. Lo estamos preparando para eso. Pero ahora, en el mundo que está viviendo, yo, era un pavor para mí. Tener un hijo, cómo estoy pensando que va a estar el mundo, cuando estoy leyendo la Biblia, las cosas que están por venir, me daba un pavor, la verdad, un pánico, un pánico total. Entonces, la verdad, con el apoyo de Arnhem, porque él, yo siempre digo que tiene una fe de elefante y yo de un pollito, la verdad. Entonces, con él, con él, he aprendido a ser constante en la oración, constante. Y, sinceramente, Dios me ha dado los libros que yo tengo que leer. Me ha dado, me ha dado los contactos que debo de tener, la fuerza de carácter que debo de tener, porque mi hijo es mi copia. Tratar de educar a su copia, sí, da, da algo. Entonces, una de las cosas que siempre yo quería es que él tenga esta conexión con Dios. Esta conexión con Dios. Los niños que lo queramos o no, que digamos que no es responsabilidad mía nada más, que es responsabilidad del papá. La conexión más fuerte que un hijo, una hija, tiene es con su mamá. Pasa más tiempo con su mamá. Salió de su mamá físicamente. Entonces, una de las tareas era la rutina de oración. Mañana y noche, el culto. A mí me costaba tener eso, porque yo debería de tener la disciplina necesaria para tener las cosas a tiempo, para poder hacerlo. Un testimonio y una satisfacción para mí es Arnem en su escuela, que no es una escuela adventista. Arnem va a comer y le dice a los niños alrededor de él, voy a orar. Vamos a orar. Y dice, shh, y ora. Me lo reportaron y lo he visto hacer eso. Para mí es muchísimo, es muchísimo. Me dice que esta semilla que le estoy poniendo, que Dios me está usando para poner en él, lo va a llevar el resto de su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Vamos a escuchar, mientras ustedes envían sus pedidos de oración, vamos a escuchar un especial. Arnel, ¿cuál va a ser el especial que tenemos? Bueno, es una pieza que he tocado, que se llama Face to Face en inglés, es en presencia de mi Cristo, en español, que es uno de los himnos favoritos míos, porque todo lo que toca el tema de segunda venida de Cristo, para mí es muy, muy, muy querido. Porque es la esperanza que tenemos de ver a Cristo cara a cara, no solamente a Cristo, sino a Dios el Padre, es decir, los tres juntos verlos cara a cara y también a los seres queridos que se adelantaron, que ahorita están durmiendo, pero que también vamos a ver cara a cara justo cuando venga Jesús. Muy bien, escuchemos y entonces envíen sus pedidos y agradecimientos al programa. Gracias. 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 orando por ellos todos los días, sin faltar, con mucho fervor, porque nos sentimos privilegiados de ser canales de bendición para ustedes. Pero todos lo somos, porque todos oramos los unos por los otros y entramos en ese círculo de bendición que Dios quiere que formamos parte. Estamos al final de los diez días de oración y si tú no has tenido noción, no has conocido estos diez días de oración, inclina tu corazón a Dios en soledad allí a solas 15 minutos cada mañana y 15 minutos cada noche y cuéntale a Dios como a un amigo todo lo que pasa y todo lo que planeas y sueñas y deja que Dios conduzca tu vida. Únete a este movimiento de la oración. Estamos orando por la familia Ortiz Mesa, especialmente por Cristian Ortiz y la familia Mesa. También nos han pedido que oremos por los estudiantes que están trabajando y vendiendo literatura evangélica y de salud y también por los por la inscripción en esta Universidad de Montemorelos que ya estamos por iniciar, ¿verdad? También nos han pedido que oremos por una señorita, Keren Judit Montejo Rendón, está enfermita y queremos que por favor pongan en sus pedidos de oración, allí en casa, allí de manera personal, pongan a Keren Judit Montejo Rendón y si ella nos está mirando le enviamos un saludo, no la vamos a dejar, estamos orando. Vamos a pedirles también que oren por el pastor Bullón porque se contagió mientras estaba en Ucrania, así que pedimos que se unan a nosotros en oración por él. Nos piden también Ernesto, perdón, dice mi hijo le hicieron una biopsia, dice alguien y el viernes darán resultados, pido sus oraciones, mi hijo se llama Ernesto. Vamos a estar orando por Ernesto, sin duda alguna el papá quiere que nosotros nos unamos a él en oración. También nos piden por favor sus oraciones por una compañera y amiga de trabajo, ella se llama Catarina Condori, va a ser operada de la cabeza y de una malformación congénita, por favor orar mucho por ella, es muy jovencita, no la vamos a dejar, cuenta con nuestras oraciones. Nuevamente pido oración por mi salud, me hicieron unos estudios el 29 de diciembre en Veracruz y me hicieron una biopsia y estoy en espera de los resultados y también por mi consuera que también fue intervenida el 30 de diciembre. Vamos a estar orando por estas peticiones, gracias a Dios salió bien de su cirugía, dice. También pido por mi nuera que sufre de ansiedad y que Dios siga haciendo su obra en toda mi familia, Cruz Pérez y Cruz Vargas, por mi hijo Erick José Cruz Pérez. Vamos a estar orando por tus peticiones, sin duda alguna. Edi A. Semag pide mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Gracias Isaías 65 24. Amén. Pido oración por dos peticiones especiales. El 13 de enero operarán a mi mamá de cataratas en La Carlota y viajaremos, pido que Dios esté al control. Dios está al control. Debemos confiar y obedecer su voz, sin duda alguna. Pido oración por la salud de mi madre y pongo mi confianza en mi Dios. Claro que sí. Mi mamá se llama Berta Alicia Bernan Ortega. Vamos a estar orando por ella. Una persona que no puso su nombre dice, agradezco al Padre Celestial por todas las bendiciones recibidas. Pido su misericordia y su perdón para que esta humanidad transgresora, que el Omicron sea el fin de la pandemia. Bueno, ojalá Dios mediante, ¿verdad? Ruego humildemente porque el Espíritu Santo cubra a cada uno de mis hijos y nietos, que derrame sabiduría en sus pastores y que me anime a crecer en los mandatos divinos. Amén. Amén. Oración por favor por mi mami Patricia Rebollo de Paz. Ya que mi papá se encuentra descansando en los brazos de Dios. Amén. Vamos a estar orando por tu mami. Hola, buenas tardes. Soy Rebeca Cortés de Tampico. Hace unos días vi una conferencia que dieron en el programa de Aroma a Negocios y quisiera saber si podrían contactarme con Elisa. Bueno, vamos a pedir que te contacte con ellos y vamos a pedir también tu bendición por ti. Ángela Chaguayo Tunque no puedo dormir, dice, por el dolor. Vamos a estar orando por ti, Ángela. Y como tú has dicho, hay que pedir que el médico divino intervenga mientras el médico aquí en la tierra hace su parte, ¿verdad? Doris Blanco, Dios es grande, poderoso y bueno. Amén. Pido por favor oración para que Dios cuide mis hijos, mis nietos, mi familia, claro. Miriam Rodríguez, mi estado de ánimo no ha sido bueno hace un mes. Ahora espero un resultado de una mamografía que Dios sobre mi salud y perdone mi negligencia. Dios perdona nuestros errores, pecados, debilidades y nos da fuerza para afrontar nuestras responsabilidades. Así es. ¿Verdad? Vamos a orar por todas estas peticiones ahora. Les pido por favor que allá donde estás, inclina tu rostro y te unas a nosotros en oración. ¿Quieres orar por favor? Ok. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos mucho porque antes de abrir la boca, tú has escuchado y has sabido de qué se trata nuestros casos. Te alabamos porque eres bueno con nosotros y tu misericordia es para siempre. Amén. Gracias por este momento que nos has dado para poder comunicarnos contigo en oración a través del poder del Espíritu Santo y a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque no somos perfectos, no somos dignos de nada, pero sí sabemos que nuestro Salvador Cristo Jesús ha echado su sangre para limpiarnos y para salvarnos también del pecado. Amén. Por eso te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos guardes y sobre todo que nos sanctifiques para que podamos verte cara a cara muy pronto. Amén. También entregamos todo lo que se ha mencionado, todas las peticiones, todos los agradecimientos para que tú puedas obrar según tu voluntad. Amén. Tu voluntad, Señor, es la que queremos que se haga en nuestra vida porque tú eres el más sabio y sabes lo que es mejor para nosotros. Todas las personas enfermas, todas las personas con problemas, los alumnos, sus papas y los empleados, los maestros, sabemos que podemos confiar en ti porque los planes que tú tienes para nosotros son planes de paz, de esperanza y un futuro mejor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te decimos gracias porque ya sabes lo que vas a hacer para nosotros. Gracias por cada uno aquí en este momento de paz para que realmente podamos sentir tu paz en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares y vecinos y donde que vayamos puedan ver en nosotros tu rostro, tu carácter, tu amor y tu paz. Bendice a cada uno aquí y en sus hogares, donde quiera que estén, en viajes, en todo lo que hagan, para que tu bendición también esté con ellos. En Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, Arnel, por tu oración, por estar acá, Ema. Gracias por estar acá, compartir sus experiencias que glorifican a Dios. Que Dios siga usándolos poderosamente. Amén. Queridos amigos, gracias por estar un momento con nosotros para reflexionar y animarnos los unos a los otros, orando los unos a los otros. Recuerda que el momento más importante de todo y cada uno de los días del 2022 es delante de la presencia de Dios en oración, mediante la meditación de su palabra, albergando las promesas de Dios en tu corazón, creyéndola y obedeciendo lo que Dios te indique a través de su palabra. Verás que este año 2022, no importa lo que pueda traer, estarás en las manos de Dios, del Dios de lo imposible, y manifestarás su gloria y su poder en ti. Por eso, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.